Mi gente hermosa, chula de preciosa de La Mejor FM, nosotros nos encontramos de gala porque cada vez esto se pone mejor. Estamos en los 10 años de Soy Grupero, estas fusiones que como siempre cada año nos sorprenden más. En estos momentos estamos nada más y nada menos que con... ¡Los dos carrales! Aquí nomás, mi gente hermosa, viejos, qué rollo, ya los vi por allá, por todos lados. Es más, desde ayer los vi en el Zoom Check, andaban en el escenario echándose unas rolitas y hoy andamos acá. Esto es una realidad y esto se va a descontrolar. Se va a poner bueno el asunto ahorita con para esta fiesta. Muy agradecidos con Soy Grupero por la invitación. También con ustedes, como siempre, un placer saludarlos, verlos, estar conocidos, puros camaradas. La neta, gracias, carnal, por siempre recibirnos de la mejor manera. Estamos muy contentos por eso. Y listos, pa' chale de ganas, ahorita se arma la fiesta. Miramos, camaradas, colegas, ahí anda toda la bandita. Un chingo de camaradas por allá en el fantasma, los dos carnales que sin lugar a duda la van a romper. Y la gente que está allá afuera, hijos de barrón, todos, Lorenzo Méndez, toda la raza anda por acá, ¿no? Y la gente ya está ansiosa de que ustedes se suban al escenario y le peguen con todo, con ese estilo que los caracteriza bien. Malo que estamos acostumbrados a tocar tres horas, compadre. Vámonos, aquí nomás nos dieron 10 fierros, nomás tienen 10 fierros para tocar, ¿eh? No, pues ahí tratamos mi carnal y yo de hacer un remix ahí de todo lo que ha funcionado. Y ahorita pues lo van a poder escuchar, compadre, ya está ansioso, ahorita nomás un whisky para el cerebro. Vámonos, adentro. Oye, estoy seguro que la gente lo va a disfrutar, así sean 10, sean 15 o las tres horas, pues nos aventamos, ¿no? Sí, compadre, nosotros tratamos de que la gente quede contenta. Y obviamente también tenemos en claro que hay más artistas, compañeros que vienen a mostrar su música. Y pues es un evento de todos y compartirlo todos machinen entre colegas, ¿eh? Hacer la música de corazón. Y a fin de cuentas, pues estamos aquí tratando de vivir el momento y vivir el sueño. Gracias por el espacio, carnal, estamos muy felices. Bien, entonces, oye, pues en todos estos años de la carrera de los carnales, como siempre, como les diría, con este estilo que los caracteriza. Yo la neta que desde las primeras producciones que estábamos por ahí de tiempos de pandemia un poquito antes, yo la neta me enamoré del estilo, ¿no? Que se apega mucho al norteño clásico, ¿no? Clásico, sí. Y la neta yo que siempre voy a defender eso. No, gracias, hermanito, nos da muchísimo gusto poder compartir contigo también así de opiniones, ¿no? De que la música norteña 100% también tiene que seguir ahí, no seguir ahí en el gusto que más morros que vienen atrás de nosotros. Este les interesa el acordeón, el bajo sexto, es algo bonito, es una tradición que tiene que seguir, compadre. Y los carnales nos encargamos también en parte de eso, de que nuestra música suene así, de vestir así y todo el rollo, ¿ah? La elegancia que los caracteriza, como siempre, el estilacho y todo. Viejos, y como siempre, y lo más importante, esa humildad que los caracteriza, de verdad, que muchas, muchas gracias por el espacio, siempre para la mejor FM, que es su casa. También han estado ahí en la cabina. Siempre, perdón que te interrumpa, pero siempre que estamos en San Pedro, pedamos llasa para las entrevistas. Y hasta que hay que hablar de que nos entrevisten en la neta, pues se agradecen más. Sí, ustedes siempre nos han dado la oportunidad de poder mostrarle a nuestra gente nuestra música y lo que pensamos. Entonces, pues siempre vamos a tener el apoyo también acá de este lado. Y va a seguir siendo su casa siempre y en todo momento. Pues no les quito más el tiempo realmente. Ya, yo también estoy ansioso por terminar aquí las entrevistas. Ya, lo siento, de veras. Y de escucharlos en el escenario en estos 10 años de Soy Grupero y dos carnales de oro, de corazón. Muchísimas gracias y pues a darle con todo, ¿no? Ahí estamos, Cholones. Dírenlo, ánimo. Ánimo, aquí nomás.